¿Qué es lo que pasa en un ejército donde todos son generales? ¿Qué es lo que pasa en un equipo de trabajo donde todos son jefes? En esa lisonja constante que tiene el presidente López Obrador con el pueblo bueno, ya es común escuchar que se extralimita en sus dichos. ¿Qué dijo ahora en la rueda de prensa? Que el pueblo bueno ya no necesita tutela, no requiere intermediación. Cada mexicano es un dirigente en potencia, dice el presidente, y además también cada mexicano es un medio de comunicación. A ver qué piensa usted de esta declaración. Ya no necesita de tutela el pueblo de México, ya hay un despertar general. Ya todos son dirigentes, cada mexicano es un dirigente en potencia, no requiere de intermediación. Cada mexicano es un medio de comunicación.